oye tomás ayer estaba viendo yo este bdm este allá en chile estaba viendo los vídeos de las batallas de hip hop de allá en chile que estaba viendo como que se llama el este que está ya de chile este teurema no sé no sabes quién es tú no lo has visto no estuvo bueno búscate después esos vídeos bdm batalla de hip hop teorema y qué sé yo las finales y son buenos son buenos 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 y tú sabes que son buenos porque cuando por ejemplo el teorema se iban tirando le dicen ok él tienen dos minutos el concepto es tal y le da un concepto y tienen que improvisar sobre eso y tirarle al oponente pero entonces uno va primero y cuando termina la línea de él el otro sigue corrido detrás de él teorema está bien cabrón porque teorema te arranca con la última línea que usó el anterior el que le tiró o sea que él no te arranca si él es rápido no él no te arranca con lo con lo primero que tiró que entonces en lo que él terminaba el resto le daba brea pensar no él empieza con la exactamente la última frase la última línea del otro son bien bueno es bueno porque hay ventaja y pues no porque ya le está sacando de lo último para que no también produce igual también pues sí está bien bueno se llama bdm eso falla en chile hay un montón más han hecho en argentina y otros lados pero creo que los que lo organizan son de ella de chile eso de red bull también o aparte es no no creo que no es más o menos lo mismo pero no aparte pero si el par de ellos quedan que están ahí en la final han ido al lado del otro martes por que se sabe el teorema que de chile estaba el asesino que de méxico 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 estaba bueno estaba el chute que es de españa no no improvisando cantando pata tira era tira era sí, 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 sí la de eminem ajá, ajá eso estaba ahí me olvidaste o no como fue la de comisima 8 miles 8 miles sí, sí pues esto es exactamente lo mismo pero real life en vivo Ya estamos muchachos, ahora si Después de media hora de reposo Nos enfriamos un poco Para calentar de nuevo No nos vamos, por abajo o por arriba Si vamos a cogerlo suave con ellos Yo no sé ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? Creo que Chumbo va a soltando de 2 metros a 2 metros Va a teleportándose Abajo o arriba? Arriba Aca contacto en la cocina Dos en la cocina Ya me va a caer, ya me ha caer una ya Coño, cuantos tiros tengo que darle, toma reviven, toma, destírame, de ahí, toma, destírame, gracias Ya está, coño, te voy a pasar el video, te voy a pasar el video para que tú veas todos los tiros que le tiré, brother Coño, arriba no pusieron jammer, yo ni lo viste, no, yo no lo creo, está vacío, está vacío, está vacío, espérate, todavía, todavía, aguantate un momento Toma, vente, toma, vente, vente, toma, no me diste el break, estaba casi cerca, coño, nunca me dejan ir allá Oye, pero me bajé a dos ahí, corriendo hacia, estaban todos ahí en el cocher, de fuera nomás